qué onda gente de youtube en que se anda a santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos a una relación colaborativa con acá el querido sabe que danza y todo bien todo bien todo bien un gusto que me hayas invitado acá y pues vamos a hablar y gracias acá por aceptar la invitación y bueno una de las muchas reacciones colaborativas espero en el futuro que salgan y bueno vamos a reaccionar acá una canción que se llama cómo se llama esto pues la canción es la mítica vestido de cristal de crack en una banda colombiana que si tú que si alguien te que si tú preguntas en colombia por crack en todos lo van a conocer es la banda insignia de este país y pues aquí lo vas a descubrir por primera vez mira mira bien 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 creo que no me suena para nada perdonen ahí a toda la banda insignia pero bueno para eso es la reacción para ir conociendo nuevas bandas ahí de del rock nacional colombiano no por eso me intriga bastante y y quise hacer la reacción ¿no? Cracken se llama la banda muy buen nombre es como el mito mitológico este el crack como el tirame una curiosidad es que el quien ramírez su vocalista que ya falleció en el 2017 un tumor en el cerebro si no estoy mal pues él él tiene un apodo el titán le decían el titán de colombia y me sorprende mucho espera me sorprende mucho que o sea que no la conozca si en argentina son tan queridos la verdad es que mucho de la música así del metal no soy soy más de otro estilo de música por eso estoy bien aislado de todo lo que es esta estas todas las bandas así por eso me viene perfecto para la reacción así que el cantante que vamos a escuchar entonces ya está fallecido ya está fallecido pero la banda sigue en pie de la mano de una vocalista de ronzana restrepo un vocalista mujer y la banda sigue dándole continúa en el legado del gran maestro bien bien esa también es una buena reacción para ver la actualidad de la banda en otra ocasión no para ver cómo sería también el ámbito de una vocalista mujer en una misma banda o sea si yo no viendo el que me disculpan pero la verdad soy muy sentada cuando escucho a alguien así bien bien bueno perfecto entonces le podemos entrar de lleno así que bien así que vamos entonces con la reacción de y kraken cómo se llama la canción me dijiste vestido de cristal bien bien perfecto así que sin más que decir voy a poner play a este vídeo y ya está Gracias. 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 ¿Como si fuera un himno de la banda o es la canción icónica esta de la banda, como me decías? Sí, está entre las cinco más escuchadas, podría decir. Mirá vos, y ya veo por qué, es una muy buena canción. Pero bueno, me llama la atención eso, ¿no? La guitarra limpia y la batería, me encanta cómo suena el acompañamiento, ¿no? Tiene ahí un ritmo bastante constante, no es que se va a la mierda a veces en lo que es el tono de la canción, sino mantiene siempre la misma línea, pero bastante interesante, la verdad. Y siempre la tenemos, siempre que me ha pasado cuando alguien la escucha por primera vez, piensa en que es una balada, pero la canción no deja de ser más fuerte siempre. Es que pareciera, empieza como una balada, pero agarra un tono fuerte y se mantiene en ese tono. Así que parece medio balada, pero sigue siendo un tono fuerte como para ser balada. Quizás se confunde por cómo empieza de tranquilo la guitarra, pero después ya cuando se mete la batería a hacer el acompañamiento, como digo, la batería se escucha que tiene un tono bastante fuerte, ¿no? Como un tono medio apagado que le da bastante fuerza a la canción. Y ya te quita de ser una balada, pero no sé, es una mezcla, una mezcla de balada entre sí, no, está bien en medio. Sí, podría decir que es un medio tiempo, es un, de verdad es una canción insignia. Y me decías que este, este cantante que acabamos de escuchar es el que falleció. Sí, él falleció, falleció. El hijo es el que tiene ahora las riendas de la banda, entonces. ¿Estuvo ahí algún miembro ponerle, no sé, el guitarrista ponerle o no estuvo acá en este video? ¿Quién? El hijo, me dijiste que el hijo es el que mantiene las riendas ahora. Sí, está detrás de todo lo que es el, por decir así, la producción y todas esas cuestiones. Y ahora tiene una voz femenina la banda, eso me intriga bastante también después en una próxima reacción para ver cómo fue el cambio. Y para uno que lleva escuchando la banda desde hace mucho tiempo, escuchar las canciones con una voz femenina es algo como que, pero la persona canta muy bien. Está esta misma canción en versión femenina, entonces. Sí, claro, todas las hay. Es muy interesante, muy interesante. Claro, me imagino que alguien que viene escuchando la banda desde hace años, quizás de los inicios, y que pasa eso y después se ha reemplazado, siempre es bastante pesado. Pero bueno, en este caso no fue porque se quisiera ir de la banda, sino que fue obligadamente como para seguir. Sí, sí, sí. Para que no desaparezca la banda, digamos. Acá en Colombia se dolió mucho la muerte de él, los noticieros, que nunca hablan de rock ni metal esa vez hablaron. Siempre hay una noticia de rock, es siempre triste, no es noticieros. Y siempre termina en el fallecimiento de algún artista, para que puedan meter ahí las noticias de lo que es el rock o metal en los noticieros. Acá es igual, generalmente pasa cuando hay algún recital ahí que se fue de las manos o algo. Así que bien, bueno, bastante interesante la verdad la canción, me gustó bastante. Y bueno, ya vamos a estar por tu canal ahí viendo lo que es mi canción recomendada, ¿no? Así que bueno, el canal de Sadi lo voy a dejar seguramente en la descripción del video y en donde cosas se pueda dejarlo, ¿no? Así que para que le echen ahí un vistazo, para que vean la reacción en conjunto que vamos a hacer y para que se suscriban ahí, pongan en el comentario que vienen de parte mía. Seguramente van a estar ahí las clásicas personas de siempre que andan dando vueltas por el canal. Así que bien, Sadi, ¿qué tal la pasaste? ¿Bien? ¿Más o menos? Pues la pasé estupendo, la pasé estupendo, ¿sabes? Tenía tiempito que no escuchara la canción y también es como que escucharla también, casi sentir lo mismo que tú. Porque es una canción que significa mucho para mí y ha sido un gusto mostrarte la verdad. Gracias por la invitación de nuevo. Gracias a vos por coparte, la verdad que me empiola, me gustó bastante. Bueno, ya nos vamos a estar viendo por tu canal. Así que bien, acá se termina lo que es la reacción colaborativa, que espero que sea la primera de muchas acá con Sadi. Y ya vamos a ver, claro que sí, vamos a ver qué nos deparará después de las próximas reacciones, vamos a ver qué vamos a traer. Así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy y nos vemos recién en un próximo video, gente. Un saludo. ¡Suscríbete!